Himin es el segundo bailarín principal de BTS, aunque su fuerte es la danza contemporánea, puede realizar fácilmente cualquier coreografía a la perfección. En particular, Himin una vez sorprendió a los internautas cuando vieron el momento en que se ató los cordones de los zapatos mientras bailaba, específicamente, este momento tuvo lugar cuando BTS practicaba la coreografía de la canción Fake Love. La música estaba sonando cuando Himin notó que los cordones de sus zapatos estaban sueltos, así que se agachó para atarlos para no romper la alineación. El bailarín principal de BTS se amarró los cordones de los zapatos mientras se movía con sus compañeros. Aunque no vio el camino, Himin llegó a su ubicación con precisión. Tan pronto como terminó de ajustarse los cordones de los zapatos, inmediatamente hizo el siguiente movimiento, captando el ritmo perfecto, sin desviarse en absoluto, los internautas comentaron. Cada vez que lo veo, es increíble. He visto esto antes, pero todavía lo encuentro excelente y emocionante. Cada vez que lo veo de nuevo, tengo la sensación de que tiene muchos nervios motores. Nació así, pero todavía trabaja duro. ¿Cómo él hizo eso? Himin es un genio, es tan genial. ¿Es eso posible?